Música 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 Tras la celebración en julio de 2004 de un curso de verano en Aranjuez con la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, que abordó el tema El futuro de la educación en los museos y sirvió de encuentro y foro de discusión a diversos profesionales y personas en formación, en este campo del conocimiento, el Museo Thyssen, a través de su área de investigación y extensión educativa, ha querido contribuir con diversas propuestas de debate y estudio en torno a la incidencia de los museos y centros de arte en el sistema educativo. Continuando en esta misma línea de trabajo, aborda ahora la organización de un congreso internacional destinado a tratar y analizar algunas de las líneas de actuación de mayor interés en los programas educativos de los museos. Finalmente, quiero agradecer de manera especial la idea y la organización de este congreso a todo el equipo del área de investigación y extensión educativa del museo, que durante los dos últimos años han sumado a sus gestiones habituales la tarea de organizar este congreso. Gracias a todos los que han colaborado de manera desinteresada con nuestros alumnos en prácticas, voluntarios de la Facultad de Bellas Artes, voluntarios del museo y a todo el personal de otras áreas que han prestado su apoyo a la organización. También quiero agradecer a la empresa GTP Museum Solutions su colaboración que ha permitido, nos ha aportado los aspectos, ha cubierto los aspectos tecnológicos del congreso. Estoy convencido de que este esfuerzo que entre todos realizamos servirá para avanzar por el camino de convertir a los museos en instrumentos eficaces al servicio de la actividad educativa. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Espotorno, soy director de la Fundación Caja Madrid y en nombre de esa fundación quiero, y en el mío propio, darles la bienvenida a este primer congreso internacional que relaciona la educación y los museos, que se celebra organizado por la Fundación TIS en Bornemisa con la colaboración y el patrocinio de la Fundación Caja Madrid. El director de la Fundación TIS en Bornemisa ha descrito lo que significa Educatizen y el programa didáctico de esta institución. Yo quiero nada más añadirle algún calificativo a lo que ha dicho. Es un programa caracterizado por la excelencia, por la capacidad de innovación, por la constante investigación y experimentación a través de los años que lleva existiendo, alcanzando ya hoy unos niveles de exigencia y de profundidad muy notables que hacen de él una auténtica fuente de inspiración para otros muchos museos. Hoy, el Museo TIS en Bornemisa tiene este programa y lo interesante es que lo inició prácticamente desde el nacimiento de la propia institución. Hoy consideramos todos que la educación en los museos es una cosa necesaria, pero no es evidente o no fue evidente hace bastantes años. La Fundación TIS en Bornemisa ha tenido el mérito desde el principio de su existencia a prestar particular atención a los aspectos relacionados con la formación y la educación. En ese terreno nos encontramos muy cómodos y juntos Fundación TIS en Bornemisa y Fundación Caja Madrid. Nosotros tenemos en nuestra Fundación una serie de programas de conservación del patrimonio histórico, de música, de exposiciones con TIS en, que tienen una dimensión también educativa y formativa a la que prestamos particular atención y hemos prestado siempre particular atención. Por eso, desde que este programa educativo nació, tuvo el apoyo de la Fundación Caja Madrid y ha sido el origen de una relación fructífera y magnífica entre nuestras dos instituciones. Hace, por lo tanto, ya 16 años iniciamos la colaboración que luego fue creciendo a través de lo que ambos consideramos una dimensión fundamental en el tema museos y exposiciones, que es su dimensión formativa y educativa. De ahí, y con la experiencia adquirida a través de esa colaboración en materia didáctica, nació una colaboración más grande, más importante en cuanto a los aspectos que cubría y, diez años después de esa colaboración, en el año 2002 o principios del 2003, suscribimos un acuerdo estratégico con la Fundación TIS en para la celebración de exposiciones conjuntas entre nuestras dos instituciones en las dos sedes de las instituciones, que ya llevan dando un fruto importantísimo a la vida cultural de Madrid, que han propiciado exposiciones de muy alto nivel, la última de las cuales es la que se exhibe actualmente en ambas sedes de Modigliani y su tiempo. El Museo TIS, como decía, nunca ha descuidado el abordar la enseñanza como un elemento inseparable de las actividades culturales que desarrolla un museo desde el punto de vista divulgativo, expositivo. Nosotros tampoco lo hemos olvidado nunca y, por ello, somos igual de conscientes de que, aunque resulte quizá menos vistoso en número de personas y menos vistoso desde el punto de vista de la difusión, la comparación entre enseñar tanto a estudiantes como a profesores, facilitar la formación, es menos quizá llamativo que los cientos de miles de visitantes que pueden acudir a una exposición, sin embargo, esa dimensión es y será siempre importantísima. Por eso, tenemos que felicitar al Museo TISEN por la iniciativa tomada de llevar a cabo este primer congreso y también señalar que nadie más indicado que un museo y una fundación que ha sabido desde sus inicios tener un programa didáctico de primera categoría, está en condiciones y merece ser el iniciador de esta dinámica y de este primer congreso al que deseo los mejores resultados y a todos ustedes que sepan extraer de él los frutos que, sin duda, podrá producir. Por nuestra parte, Fundación Caja Madrid, manifestar nuestra satisfacción porque esta actividad, que es un corolario de este programa didáctico con el que venimos colaborando desde siempre con la Fundación TISEN, se puede realizar. Nada más y muchas gracias. Buenos días. Hablo en nombre del Ministerio de Cultura de España y quiero, lo primero, felicitar a la Fundación TISEN y a la Fundación Caja Madrid por esta iniciativa que, obviamente, todos los que estamos aquí consideramos que es muy importante. Muy importante porque la educación y la cultura son dos elementos o dos caras de un mismo tema y estudiar y trabajar las posibilidades educativas de los museos es una asignatura básica de la institución del museo contemporáneo. No es concebible, los museos no son concebibles hoy en día sin esa faceta educativa porque las instituciones culturales en general no solo juegan los papeles clásicos de conservación o de exhibición, sino que tienen que jugar un papel de formación, de educación permanente de los ciudadanos. En ese sentido, el Ministerio de Cultura, que participa, evidentemente, por el mismo contenido del encuentro, tiene otro motivo de satisfacción en este encuentro, que es la inclusión del mismo en el Año Iberoamericano de los Museos. El Año Iberoamericano de los Museos es una iniciativa de los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, una iniciativa que trata de reflexionar sobre el museo como agente de cambio y desarrollo, una iniciativa que quiere poner en marcha, que ha puesto en marcha un programa denominado Ibermuseos, que trata de fomentar la cooperación entre los museos en todo el área iberoamericana. Y para mí es una satisfacción enorme saber que entre ustedes hay representantes de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Cuba y de Argentina. Es decir, que de alguna manera en este encuentro estamos haciendo una tarea que es fundamental para España, que es servir de puente entre Europa y América Latina. Me permitirán que les comente respecto a este Año Iberoamericano de los Museos que hay otras muchas actividades en marcha, algunas ya realizadas, como un reciente congreso sobre casas-museos en América Latina, fundadas sobre figuras preeminentes de las independencias iberoamericanas. Estamos en vísperas del arranque de toda una serie de celebraciones ligadas a los bicentenarios de la independencia de las repúblicas iberoamericanas. Y en este congreso se ha hablado sobre ese fenómeno singular, especial y muy interesante, que son las casas-museos dedicadas a personalidades de la historia. Y también les gustaría referirme, voy a referir, a un gran encuentro de museos de arte contemporáneo de toda Latinoamérica, de toda Iberoamérica, que se celebrará en otoño en Cáceres, organizado por la Asociación de Directores de Museos de Arte Contemporáneo de España. En este contexto entiendo que hay un mundo por delante, un extraordinario campo de trabajo para que los museos cooperen entre ellos y refuercen ese aspecto que entiendo que tiene un papel socialmente muy relevante, que es no solo sus facetas clásicas, como decía antes, sino esa faceta del museo como espacio de formación, el museo como aporte a la educación de todos nosotros. Y nada más, muchas gracias. 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 Gracias.